Gracias, muy queridas, muy queridos integrantes de esta gran delegación mexicana que participó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, muy estimadas, muy estimados entrenadores, señores, apreciables directivos del deporte, querida Margarita, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Para mí es una gran alegría y un gran honor el recibirlos aquí en Los Pinos, la casa de todos los mexicanos, a quienes son un gran orgullo nacional y un símbolo de carácter, de valor y de fuerza. Muy bienvenidas y muy bienvenidos, queridos campeones. Hoy queremos hacer un reconocimiento muy merecido a esta delegación de triunfadores. Una delegación que con mucha entrega, con mucha determinación, definitivamente ha iniciado una nueva era en el deporte paralímpico nacional. Muchas felicidades también a su familia. Ahora que Gustavo estaba felicitando a todos, y bien decía el Sorreba a todos, en esos todos están, y desde luego, en primerísima línea, pues sus padres, que toda la vida han estado ahí, empujando, alentando. Están sus esposas, están sus esposos, están sus hijas y sus hijos, que los apoyan incondicionalmente, y que seguramente están tanto y más, mucho más emocionados, contentos, satisfechos con todos sus logros. Yo quiero reconocer también a sus entrenadores, a todo el equipo que los acompaña además en cada competencia, a todos los que hacen posible que ustedes simplemente compitan y entreguen el alma y el corazón en cada competencia, y que hacen posible esta verdadera maravilla de, que ya hablaba Margarita, mi esposa, de ella, de ver los campeones, de verlos compitiendo en unos Juegos Olímpicos, de ver cómo están poniendo el nombre de México increíblemente bien en alto, muy, muy en alto. Todo ese equipo de apoyo que los acompaña en el largo camino de preparación, en los largos entrenamientos, y que sé que los anima cada día, cada momento, a superar sus retos y alcanzar los sueños, como decía también la bellísima canción que escuchamos hace un momento, no sé si esté por aquí, Casandra, pero bueno, ahí me la saludan y le dan una felicitación muy cordial por la bella canción que escuchamos. Se refería Gustavo hace rato a un comentario que hice el día en que abanderé a la delegación, a Patti, me acuerdo, como abanderada, y que efectivamente es cuánto carácter y cuánto coraje se necesita para pasar de ese México, del ya merito, al sí se puede y al sí se pudo. Y ese es el México de ustedes. Ese es el México en el que sí se puede. Y me refiero, sí, a las medallas, a las muchas medallas que trajeron a los mexicanos, pero también me refiero al sí se puede de ustedes de todos los días, al sí se pudo de avanzar, de vivir, de vencer la adversidad. Ese día que abanderé a la delegación, yo veía en ustedes también un anhelo de triunfo y una gran seguridad en sí mismos. La decisión, además, de darlo todo en la justa deportiva. Hoy es un enorme orgullo verlos con la satisfacción del deber cumplido y de haber puesto muy, muy en alto el nombre de México. A nombre de todos los mexicanos, quiero decirles que cada una, que cada uno de ustedes, los 81 atletas que participaron en los Juegos Paralímpicos de Londres, son los máximos representantes de la excelencia del deporte nacional. Y los felicito porque me doy cuenta que lograron una delegación muy equilibrada, si se me permiten decirlo, porque equilibraron experiencia y juventud. Equilibraron compañeras y compañeros que tienen una gran trayectoria en el paralimpismo y también jóvenes, muchachos, muchachos, que dieron un extraordinario balance a este gran equipo que se integró, además, con un gran espíritu de cuerpo, con un gran espíritu de lucha, con un gran espíritu de grupo allá en Londres. Sé que llegar allá implicó un enorme sacrificio, mucha dedicación y me da una enorme alegría que obtuvieran la más alta de las recompensas. Vivir la satisfacción de representar a México ante el mundo y, particularmente, en el caso de ustedes, el ver elevarse la bandera nacional a los ojos del mundo gracias al esfuerzo de una mexicana y de un mexicano. Su energía y su ánimo es incansable. Y, particularmente, quienes, además de la bandera, le arrancaron al viento las estrofas de nuestro himno nacional, no sólo para quien campeón o campeona alcanzara la medalla de oro, sino para todos, estoy seguro que para todo el equipo y para todo México, son momentos que realmente no hay manera de darles su justo valor. Momentos inigualables que quisiéramos que llenaran cada uno de los instantes de nuestro querido México. Margarita, como saben, estuvo en Londres, estaba muy achicopalada, digamos, porque tuvo un desprendimiento de retina muy serio que la tuvo, pues, en cama prácticamente casi un mes y no pudo ir a los primeros momentos, bueno, a los paralímpicos de los primeros, en fin, pero no todo el tiempo que, por otros compromisos que tuvo que posponer para esas fechas, en fin, pero siempre estuvo, estuvimos, yo a través de ella, porque había que cuidar, en fin, la chamba, ella me estuvo reportando casi minuto a minuto de lo que venía pasando, relatándome las historias personales de cada una y de cada uno de ustedes, animándolos y animándonos, porque su ejemplo y su vida, queridas amigas, queridos amigos, para nosotros es, es un ejemplo para nosotros, es un momento de vivencia, es una fuerza, nos da una fuerza especial al saber la enorme trascendencia de lo que ustedes hacen por México. Desde aquí los mexicanos fuimos sus más fieles seguidores. Para todos se dieron olvidable la fuerza, la sed de triunfo que los hizo sacar la casta y romper sus propios límites, sus récords, sus marcas y las marcas mundiales, como fue, pues en algunos casos, de atletas olímpicos mexicanos. Ustedes demostraron que no hay metas lejanas y que no hay retos insuperables y que cada uno de ustedes puede dar lecciones a todo México, me atrevo a decir al mundo, le interesa, de integridad, de disciplina y desde luego de coraje y de valor. Quiero felicitar, a todos y a cada uno de ustedes, es imposible pues hacerlo con todos y bueno, me referiré a algunos de ustedes, quizá empezando por los atletas que nos hicieron vibrar de emoción porque subieron varias veces al podio en estos Juegos Paralímpicos. desde luego a quien se trajo dos medallas de oro, a Gustavo Sánchez Martínez, muchas gracias por tus palabras mi querido Gus, un herador muy joven y que pues se dice que es una gran promesa, la verdad ya la promesa ya no es, ya es una enorme realidad de México, vino con cuatro medallas, dos de oro, una de plata, una de bronce en atlación y como bien dices Gustavo, esta generación logró ese paso del México que si se pudo, han despertado esa sede de triunfo y se han reconocido como los mejores, seguros de sí mismos y sin miedo a los adversarios sean de cualquier pues nacionalidad. Felicito también a Salvador Hernández Mondragón que también ganó dos medallas, una de plata y una de bronce, a Máximo, a Mauro Máximo de Jesús que ganó dos medallas, una de plata en lanzamiento de bala, una de bronce en lanzamiento de jabalina allá para su querido Amealco, Aculco, perdón, ahí, Aculco va ese esfuerzo del orgullo de Aculco que es Máximo, saludo con gran afecto y admiración como siempre a nuestra querida banderada Patricia Valle, ganadora excepcional que en Londres ganó en nombre de México también dos medallas en este caso de bronce, hoy los mexicanos pues les agradecemos todo, todo su esfuerzo. Reconocer, quiero también a los deportistas que estremecieron las sedes olímpicas con el himno nacional decía yo al obtener medalla de oro, a nuestro querido amigo joven y a la vez un enorme veterano de la natación como es Juan Ignacio Reyes, muchas felicidades Juan Ignacio también que ha ganado, quedamos que era ya en Paralímpicos el cuarto o el quinto oro el cuarto en Paralímpicos el quinto oro y siempre yo le he tenido especial afecto y admiración a Juan Ignacio y lo vieron seguramente en el video hace un momento en la competencia en donde además coincide con Gustavo me venía narrando ellos la competencia que un favorito enorme que era un checo o algo así República República Checa que era el favorito además y que venía adelante en la competencia que de repente además empezó a voltear a verlos a los dos y se puso finalmente le ganó se puso nervioso y ahí vienen los dos mexicanos haciendo el 1-2 magnífico y 1-3 perdón pero con un gran gran esfuerzo que que a mí me admira mucho me admira además de Juan Ignacio porque además él vence a sus adversarios incluso independientemente de que tengan o no discapacidades quizá menores a la suya él es el campeón de esa prueba extraordinaria que me llena pues de profunda admiración y de profunda emoción y me ha llenado siempre desde el primer día que tuve el honor de conocerlo bueno nuestra querida Amalia Pérez medallista más fuerte que nunca y sobre todo un powerlifting que levantó 135 kilogramos o sea podría con no son cualquiera de nosotros así que este este ahí la llevamos en paz con Amalia nos contaba hace rato que era tanto el público que estaba en el levantamiento de pesas ahí que y las porras a la hora que estaba haciendo el levantamiento que no oía y no oyó la voz de la juez que le decía pues ya ya párale pues seguía levantando la pesa hasta que su entrenador y tu entiendo tu esposo le dijo ya abajo ya terminó y sacó su medalla la medalla de oro que le admiramos mucho a Amalia a nuestra querida María de los Ángeles Ortiz quien además de alcanzar el oro impuso un récord mundial en lanzamiento de bala hoy Ángeles no está desgraciadamente tenéis ya un viaje merecido planeado escribí una carta muy bonita la cual agradezco y desde aquí les mando nuestro cariño nuestra admiración y nuestro doble agradecimiento no sólo por la medalla de oro sino por el récord mundial que impuso también nos relataban en la mesa que le habían ganado el récord a ella y luego fue ella alcanzó el récord de la otra y finalmente lo superó de una contienda muy muy emocionante a Luis Alberto Cepeda que también obtuvo esa gran presea de oro Luis Alberto mis felicidades en Jabalina también un reconocimiento bueno José Arnulfo Castorena la plata en natación en 50 metros de pecho que está acá este que además es goza de una gran cariño en todo el grupo a nuestros medallistas de bronce que pusieron toda su alma en las competencias en la pista en la alberca en el tatami donde sea a Pedro Rangel Aro por su presea en los 100 metros de pecho en natación a nuestra gran atleta con mucha experiencia pero la Patricia Bárcenas en powerlifting también en atletismo a nuestras jóvenes realidades yo no digo promesas jóvenes realidades desde luego a nuestra querida Daniela Velasco Maldonado en 400 metros Daniela muchas felicidades me decía Bernardo de la Garza que incluso Daniela por sus tiempos podría competir perfectamente entre las mejores en una categoría convencional digamos en los juegos convencionales y con una gran admiración para ti lo mismo que Jorge Benjamín González Leonardo de Jesús Pérez todos ustedes muchachos son orgullo de México y otro joven atleta Eduardo Ávila quien destacó en judo y lo vimos admirablemente aquí sacando la casta unos minutos que se nos hacían eternos con fuerza con enjundia con un gran valor muchas felicidades Eduardo por tu gran esfuerzo y solo he mencionado obviamente pues a quienes obtienen medallas pero la lista de atletas es enorme Chava yo la había mencionado con atención Margarita por favor una plana por favor bueno es cierto puede ser que no todos puedan subir al podio por una medalla pero cada uno de ustedes ganó la competencia por la vida que realizan todos los días y cada uno de ustedes representó a México con honor y con dignidad y eso yo se los agradezco muchísimo vieron todo defendiendo los colores patrios y son atletas de excelencia a nivel nacional y a nivel mundial reconocer sus triunfos es obligado les quiero decir que tanto los que obtuvieron medallas como los que quedaron entre los primeros cinco lugares de su disciplina no solo los que obtuvieron medallas sino que los que quedaron entre los cinco primeros también les vamos a dar pues un apoyo económico en reconocimiento de ese enorme esfuerzo es una manera de reconocer pues lo mucho que han hecho por nuestro país además quiero finalmente amigas y amigos darles las gracias más sentidas y más cumplidas ya no solo por el esfuerzo y los logros que han traído para México que duda cabe sino en lo personal y estoy seguro a nombre de Margarita también y de mis hijos darles las gracias por lo mucho que nos han enseñado a lo largo de estos años que hemos tenido el privilegio de conocerles de acompañarlos y de verles para nosotros su vida es una elección de un ejemplo de coraje de valor todos los seres humanos desde luego enfrentamos adversidades pero lo que ustedes nos han enseñado en estos años es algo que llevamos profundamente en el corazón que nos alienta y nos obliga y nos refuerza todos los días que duda cabe hemos tenido avances en el deporte paralímpico y que duda cabe también nos hace falta mucho mucho por hacer para llevarlo al lugar donde debe estar no solo en términos de instalaciones y apoyo sino también en el corazón y en el interés de todos los mexicanos como nos hace falta también desde luego mucho más apoyo a las personas con discapacidad en todo el país pero por lo pronto ustedes sépanse que son para nosotros mexicanas y mexicanos admirables que les queremos entrañablemente y que les estamos muy muy agradecidos por lo que han hecho por México y en particular por lo que nos han enseñado y formado a nosotros en estos años hay una frase muy conocida quizá pero muy importante de Bertolt Brecht que ustedes seguramente han oído y que dice hay hombres que luchan un día y son buenos otros que luchan un año y son mejores pero hay quienes luchan toda la vida esos son los imprescindibles y quiero decirles que ustedes son las mexicanas y los mexicanos imprescindibles porque han trabajado y luchado y luchan toda su vida porque han alcanzado sus metas y porque siguen en lucha por lograr y alcanzar todos sus sueños gracias por esa lucha constante y permanente y gracias por toda la alegría y por todo el éxito y por todo el orgullo que nos han dado a todos los mexicanos muchas felicidades es así como damos y y y Gracias por ver el video.